Señor Enrique Osorio, ese señor que le recordamos todos por decir que no veía a los pobres, después de un informe que emitió FOESA, un informe realmente demoledor, que plasmaba una radiografía de una sociedad rota, una sociedad que tiene una exclusión social que es absolutamente inaceptable ética y moralmente. Este señor que no veía esa pobreza resulta que cobra el bono social térmico, que ha pedido el bono social térmico, esas paguitas de las que tanto habla, pero de las que luego ellos mismos se benefician. Es absolutamente indecente, entre otras cosas, porque este señor, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, es un señor que tiene declarado un millón y medio de patrimonio, más otros bienes, más un sueldo, que es de más de 100.000 euros. Esta indecencia tiene que llevar indudablemente a su dimisión o a su cese inmediato. No un cese endiferido, como va a hacer la señora Ayuso con el señor Ruiz Escodero, con el consejero de Sanidad, que en esta chapuza sanitaria en la que nos ha metido, pues ha decidido la señora Ayuso que su cese va a ser endiferido y que le va a mandar al Senado. No, lo que queremos es que el señor Osorio dimita hoy por vergüenza, dimita hoy porque se han saltado todas las líneas de la falta de ética pública.